El 8 empezaba y ha dicho, ya no soy más profesora. Se selecciona la actoria y vende una muestra de 600 personas. Eso va a ser la N. En una serie, se les pregunta si consideran que el tráfico en la misma es aceptablemente fluido. Responden afirmativamente 250 personas. Entonces tú de ahí puedes calcular la proporción. ¿En fin con un hotel? Que sería 250 partido de 600. A eso le vamos a hacer. Proporción, probabilidad. Dice que no quiere que confundamos la P con C. Vale. O sea, digo, lo de la P con rabito. Pero con 40 y unos 6. Eso es lo mismo que no quiere que confunda. La MU con la población. Esto es la media de la población y esto es la media de la muestra. Entonces esto es la proporción de la población y la otra será la población negra. Y cada uno se calcula diferente. Y cómo se calcula cada uno. Eso se lo explica. Por ahí está punta. O sea, la MU cuál es. Y te dice... La muestra. ¿Cuál es el intervalo de confianza de la población de ciudadanos de esas ciudadanos que consiguen aceptar la fría del tráfico con un nivel de confianza y 90%? Esto es un intervalo de proporción. De población para la proporción. Nosotros lo hicimos de la media. Y esto es la proporción, que es lo que está haciendo Salda. Y la fórmula es... Según dice aquí, que no me acuerdo. La proporción menos Z de alfa partido 2 por la de diferencia y que no. Ya estoy poniendo la otra. Se me va. Ay, yo quiero ver que esta es la otra. ¿Puedo repetir que es la que te pide? Vamos a ver. Pero él siempre pone más menos. No la pone en el intervalo. Igual que para la media. Tú tenías un intervalo de seguridad. Calculabas un intervalo para la media y decías... Bueno, si le pregunto a 500 personas... O si mido a 500 personas en este polo, la media de altura es 1,70. Entonces, como lo puedo preguntar, los 40.000 o 50.000 que hay... Le pregunto a 500 y con esa media digo... Pues la media de todas las personas en este polo, más o menos estará entre esto y eso. Pues esto es lo mismo para la proporción. Bueno, si alguna encuesta le digo a 300 personas en este polo, ¿cómo está el tráfico? Y 250 opinan que está... Que está bien. Entonces yo, para toda este polo, para las 50.000 personas, yo puedo decir que la proporción de personas que opine que el tráfico está bien es este intervalo. Que la proporción, en vez de la media, la proporción. Como si fuera una muestra, ¿no? Sí, es que una muestra. Y el tráfico de siempre, debe irse para el 90%. Pues esto sería... Sí, la muy, la muy... Ese sí es como el tráfico de 3, ¿no? ¿No? ¿Posible? ¿Hm? Que este sí es como el tráfico de 3, ¿no? Y si pongan puestos 712A. Claro, entonces 512A. Entonces esto sería la proporción, que es 512A. Menos Z de alfa partido 2, que es Z de alfa, que es Z de alfa, que es Z de alfa, que es 1,96. Digo, 1,645. ¿Para hacer falta que lo hagan? No, no. Por la tabla. Por la raíz de 5 partido 2. ¿Es que lo hago con lo que haga? Lo del 90% ya, está mal. ¿Y eso por qué no? ¿El intervalo de confianza? El intervalo de confianza para el 90%. Claro. Eso te lo ha saltado, pero hay que hacerlo también, ¿no? Sí. Sería lo de... Con un 90 en medio o sobra esto. ¿Y eso? ¿Tenía una tabla de la normal? ¿Ya? ¿Tenía una tabla de la normal? Sí, sí, sí. ¿Lo hago? No, yo qué sé, yo creo que sé lo que estás diciendo. El 90%. Es muy fácil. Que a los lados sobra no sé qué, suma lo del medio paulado y lo busco. ¿Y no se tiene que hacer lo de la muestra? 1 menos 0,9, 0,1, la mitad de 0,05, le doy esto y me queda 0,95. Busca el 0,95 en la tabla y me da 1,645. ¿Qué? ¿El qué de la muestra? En el sitio 3 aquí también está siendo el integrado de confianza, pero antes ha hecho esto. Pensaba en el 3, que también hay que calcular. ¿Sí te la piden? ¿Esa sería la distribución de las proporciones? ¿Eso es lo que usted lo tiene que pedir? Sí, sí, sí. ¿Cómo te lo piden? Y esto queda 5 doceavos más 1,645 por raíz de 5 doceavos. Por 7 doceavos, partidos de 5. Y esto de un intervalo es entre 0,3836 y 0,494. Pero 0,4498. O sea que, haciendo esa encuesta, que te dan 41,6% de gente, tú sabes que entre el 31,36% y el 44,91% está de acuerdo con el traje. Que tampoco tiene mucha seguridad, pero bueno. Tú sabes que la proporción de gente que opina que el traje está bien, está entre esto y esto. Es que, pero es que, vale, es la fórmula, ya que tienes que aplicar la fórmula esa, pero ¿en qué ejercicio te piden? ¿En lo que te piden de una proporción? Es que oí. Ah, mira. Claro, la fórmula se puede hacer con lo de la otra, con lo de la campana, con lo de hoy. Y esto, esto no es mucho más belleza. Pero cuando tenemos la fórmula, es 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 la fórmula. ¿Qué buscan la tabla? Lo de toda la vida, ¿no? ¿Por qué buscan la tabla? Lo de la suma de beta, o sea, alfa, medio, más, lo buscan en la tabla y ya no se si tú ya hay cambio en la tabla. Que también. Ha explicado también lo de... Es que no sé cómo se llama eso.